Yo sé que voy a morir solo cuando Dios decida Pero no cuando tú quieras, guayabo vete bien lejos Ya basta de sufridera, no quiero volverte a ver Te digo adiós, nunca vuelvas Destrozaste un corazón, que solo te brindo amor Sobre lo que se opusiera Y sin importarte nada, lo echaste a la carretera Todo tiene solución, pero mantén la razón Con el amor no se juega Algún día tú pagarás, tarde o temprano te llega Que dure es una traición y más cuando el corazón Ante lo opuesto se aferra Yo prefiero un mandador que me traspase las venas Pero una desilusión, pues ni soñar lo quisiera Le doy gracias al creador, que resistí con valor Esa puñala certera, que desangró la ilusión Noble, pura y verdadera Esto no tiene perdón ¿Cuál será tu explicación? Cuando llegue tu condena De aquí no te vas tranquila Todo se paga en la tierra